Arroyo transparente Yendo mi camino, me llevo mi agua al mar Arroyo transparente, ¿qué haces por aquí? Saltar entre las piedras y el musgo para dormir Saltar entre las piedras y el musgo para dormir Arroyo transparente, tu vida a ti cuál es Brotar en una fuente, bajar hacia el mar después Brotar en una fuente, bajar hacia el mar después Arroyo transparente, ¿y cuál es tu pena? Fue un mal ante el micuna, mi fin de lancio mar Fue un mal ante el micuna, mi fin de lancio mar Fue un mal ante el micuna, mi fin de lancio mar